¡Muy buenas jugones! Bienvenidos al segundo vídeo de la saga de Tomb Raider. Lo habíamos dejado aquí en el anterior, como siempre... ¡Ay, como mola la máscara! No me había dado cuenta. Bueno, pues... Lo que se va a decir, que lo más importante, que siempre os lo digo, es que... Bueno, pues en estos tiempos que son complicados, que estéis sanos y salvos en casita. Así que... Bueno, que eso es siempre lo principal. Vale. A ver, empezamos la segunda misión principal, el segundo capítulo, que se llama En la sombra. Vale, aquí justo la habíamos dejado. Tiene muy buena pinta el juego, me está gustando. Así que vamos a ver. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. La Trinidad va armado. En la sombra. Encuentro a Domínguez. Si presionamos esto, tenemos el mapa. ¡Qué chulo! Está bastante guay. Me gusta. Lo que pasa es que odio estas partes cuando... A ver, con este... Con este puedo hablar. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. ¡Ay, madre! Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. A ver, ¿qué me dices tú? Huele muy bien. ¿Ahora tienes tiempo para comer? Intento integrarme. Yo también quiero una. Vale, pues podemos hablar un poquito. Uy, ese que mala pinta tiene, ¿no? Uh, chungo, chungo. Vale. Vamos a seguir investigando por aquí un poquito. Vale, no hay muchos. Os decía que odio cuando... Cuando va el personaje tan lento que no puedo avanzar. Pero bueno, vamos a dar la vuelta a la fuente. Ah, que digo, ¿por qué no puedo avanzar? Aquí también podríamos hablar con ese niño. Ah, ¿qué me dice el niño? Vale. Bueno. Podéis hablar con los penejotas, podéis hablar un poquito, pero el camino correcto es por aquí. Si no me equivoco, vamos por el mapa. Vamos bien. Vale. Aquí han pasado muchas cosas. Ah, a ver. Bueno, ahora que lo he dicho, lo he dicho muy rápido. No sé si el camino correcto es por aquí. Pero quiero investigar un poquito. A ver. No, el camino correcto no es por aquí, pero por lo menos estamos viendo los gráficos. ¿Por qué lo dejaste? Me fui a Yamatai. A ver si es por aquí. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No. Me imagino que sí, que es por la puerta esa. Y ahí está nuestro objetivo, Domínguez. Bien, aseguraos de que no me sigan. Aseguraos de que no me sigan. Ojo. Creo que tengo otra forma de sortear el rumbo. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca. Con días como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale. ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por... Y de verdad, muchas veces los valos no se enteran de esto. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, pues vamos. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Vale. Se nos ha desbloqueado información sobre Yonama Maiba. Ah, mira, es el labio. Vale. Bueno, pues si queréis la leéis completa más tarde. Lo siento. Vale, vamos por aquí. Bueno, pues les continuamos siguiendo. Como mola los gráficos, eh. Están súper currados. Oye. Culpa mía. Culpa mía, ¿no? Culpa de él. Vamos, vamos. Yo creo que todavía estas misiones son un poco tutorial, ¿eh? Lo que hemos hecho es pulsar R3 para saber dónde está nuestro objetivo. Que es bastante fácil hacer eso. Probablemente, Rob. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación mismo. Vale. Yona, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. En control. Ahora vamos por el callejón. Vamos por el callejón. ¿Veis esto? Eso de que no poder correr un poquito más me pone de los nervios. Pero bueno. Venga, amo. Sí, soy el comandante Rook. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Va, la encontrarán. Hmm, creo que nos han pillado. Venga. Vamos, chiquitina. Ah, que podría seguir avanzando. Que estaba ahí esperando a ver si había alguna respuesta. Vale. Vamos por aquí. El borrachuzo de turno. Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. Bueno, ahí también está Domínguez. No pasa nada. Ve auar. Las lecturas son distintas. Vamos a continuar. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Y tenemos aquí un agujerito en el callejón que podemos avanzar. Perfecto. Yona, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perimero. Vale. Hemos ganado 50 de experiencia. Oh, ya puedo correr, saltar. Qué maravilla. Vale. Aquí podemos resaltar los objetos. Como os he dicho. Perfecto. Por aquí no hay nada. Todavía me tengo que acostumbrar a la cámara. Vale. Podemos saltar. Y genial. Bueno, pues empieza ya, por así decirlo, lo bueno. Bueno, me imagino. Oh, con arco y todo. Madre mía, qué pasada. Qué gusto. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Vale. Y no puedo avanzar más despacio. O sea, si le presiono más bajito, voy más. Investiga la zona. Vale. Estamos por aquí. Bueno. Por aquí no puedo pasar. Oye, qué pasa. A ver. No me deja saltar al camión. No. No me deja saltar al camión. Vale. Pues aquí. Vale. Venga ya de una vez. Vete en la ejecución. Vale. Dios, como mola, ¿no? Ahora. Perfecto. Oye, qué pasada, ¿no? El arco. Bien, bien. Se maneja bien. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios. Debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Vale. Pues continuamos un poco con la visión. Lo primero siempre ir mirando la supervivencia. Mirar. Arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir que están buscando. ¿Esto qué es? Vale. No sé ni cómo se cogen. Es la primera vez. Vale. Botiquín. Todos preparados para la operación apagón. Caja de recursos. Debería mirar en esas ruinas. Aquí hay otra. Perfecto. Perfecto. En un principio. Ahí había más cositas por ahí. Pero bueno. No hay más. ¿Dónde están? Se ve muy oscuro el juego. Eso lo tendría que cambiar. Mirar. Ahí tengo más cosas. Por ahí tengo que escalar. ¿Vale? Pero primero vamos a ver. Mirar. Aquí hay. Restos. Vale. Son dos cajitas más unos restos. Perfecto. Si vamos al mapa. Ahora me señala algo. 0% completado. No me señala nada. La verdad. Bueno. De momento nada. Vamos a coger eso también. Lo que quiero saber es si en el inventario. Perdonad. A ver. Yo en el inventario. Puedo conseguir algo. No, no, no. Vale. Listo. Vale. Quiero utilizar otra vez el arco. Me da a mí que aquí va a haber leches. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Y esta es Jack Shell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Shell. La llave yace más allá de su mirada. La llave. Qué gráficos. Me está encantando, eh. La entrada debe estar ahí abajo. Vale. Lo primero. Fijaros. Tenemos una otra caja de restos aquí. Vale. Pues vamos a ver qué tal. Por dónde tenemos que ir. Vale. Pulsa X para saltar y después... Vale. Vale. No sé si tenemos que subir o bajar. Creo que es bajar. Vale. Ahora. Pulsa L2, R2 para descender al wrapper... En paredes estables. Vale. ¿Hay algo por aquí? No. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez. Entraremos juntos. Vámonos. Uf, que me caigo. ¿Cuál es la roca con forma de calavera? De momento no estamos. No me digas que tengo que saltar hasta allí. Madre mía. Uf, de milagro. ¿Aquí sí que podemos subir o no? Ah, no. Tenemos que girar. Vale. De momento no lo hemos palmado ni una sola vez. Lo que viene siendo un logro. Perfecto. Vámonos, vámonos. Aquí hay este de Rappel. ¡Mierda! ¡Hala! Solo tengo que hacer yo esto en la vida real y me muero. Vale. Es que es muy igual al un Charter. Perfecto. Me está gustando por eso. ¿Puedo saltar o no? Uf, casi me pegó el tortazo del siglo. Vamos a ver. Guay, como... A ver, mantel pulsado el E2, ¿vale? Ah, vale. Esto no sabemos hacerlo, así que... Perfecto. Vamos a asegurarnos que no queremos palmar. ¡Yepa! Listo. Muy bien, jugones. Vamos a ver, estoy viendo... No sé si... Quizá perdamos el contacto. Vale. Aquí entraríamos a las runas. Creo que no hay nada. A ver. Perfecto. Vale. El siguiente capítulo sería ya el tercero de la historia principal. Así que lo vamos a dejar aquí, jugones. Y el siguiente nos metemos de golpe en la luna del cazador, como hemos visto antes. Pues nada, como siempre, un abrazo muy fuerte a todos. Suscribiros al canal. Muchísimas gracias por los likes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.